¡Dicenzole en una casita! ¡Vengo a rechazar a mi estrada de fin! ¡Dicenzole en una casita! ¡Claro que sí! ¡Y esa bonita nación! ¡Para todos ustedes! ¡Con bastante cariño! ¡Quienes ganas la vida de siempre! ¡Dulce María! ¡Yo soy tu chiquito corazón! ¡Vamos! ¡Dicenzole en una casita! ¡Vengo a rechazar a mi estrada de fin! ¡Dicenzole en una casita! ¡Vengo a rechazar a mi extranjero! ¡Es tu chiquitoaso! ¡Dicenzole en una casita! ¡Y esa sincron armada! Estoy de miedo, solo por su culpa de ese coche, de esa cochinata, pero no sé qué cosa me habrá tanto, que lo extraño tanto, pero te lo menciono, que lo menciono. Haya tú que estás estrenando, volando de medio, bailando mío, tú azulito, azulito, así que lo voy a llevar, ¿sabes? Pensé que solo hay una caquina, no hay un borracho para olvidarte. Pensé que solo hay una caquina, no hay un borracho para olvidarte. Pensé que solo hay una caquina, no hay un borracho para olvidarte. Entre coca y coca, me pongo a tomar, pero te lo juro, te olvidaré. Entre coca y coca, me pongo a tomar, pero te lo juro, te olvidaré. Te olvidaré, muchas choritas que te olvidaré. Otro me voy a buscar, otro ya sea chingoritos o delitos, pero si no me soluciono, no como tú, que estás asustando, arrastrando, ya no puedes, ya no bajas, ya no subes. Ahí nomás te quedas, sopito, ¿sabes? Vamos, ahora sí. Chinturita, 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 chinturita. Viva la producción. Chinturita, 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 chinturita. Y nos quedamos hasta las cien de la noche Los sufridos, la cintura, los sufridos, la cabeza que se pone en dirección